Gracias por ver el video. 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 Gracias a ARP, que no diré más porque es muy complicado, ARP, ahí me quedo. Y estamos para presentar el libro Homicidio de un enfermo. Un libro que es producto de una autoedición. Lo he pagado, aunque el letrame lo he quitado. Por este motivo, aunque lo vais a adquirir a través de Amazon, quien quiera comprarlo cuando finalice la charla, pues estupendo, porque con ello me ayuda a seguir realizando otras ediciones. Bien, voy a comenzar la presentación leyéndoos un breve fragmento del primer capítulo, que se titula Colaboradores y cómplices. El título de este libro, Homicidio de un enfermo, quiere situar al lector en un escenario muy concreto, con una persona muy enferma y, por lo tanto, alejada de su propia cotidianidad. No es un título que busque el sensacionalismo y el conflicto. Quiere invitar a la reflexión. Colaboradores y cómplices llevaron a cabo actos muy graves y responsables. Pero, ¿quiero decir mediante el título que unos u otros son asesinos o criminales? No. Este libro pretende ir más allá. Sin embargo, ¿cómo calificamos el hecho de que debido a una serie de acciones o inacciones, un muchacho con cáncer no tomara un camino correcto de curación? Les propongo que no se apresuren a perjuzgar todo lo expuesto como fantasioso o con poco justa. Reconozco que hay mucha tela que cortar, pero todo quedará suficientemente explicado y argumentado y, al final, podremos constatar que la leucemia no fue la causa de la muerte de Mario Rodríguez, como nos pueden decir en el hospital. El parque de defunción nos habla de fallo multiorgánico y esas cosas, pero todos los que hemos tenido muertos en casa sabemos que las partes de defunción son muy traumáticos. Se define técnica y somenamente el hecho y, si te he visto, no me acuerdo. O, como decía Mario, apaga y vámonos. Este libro tiene diferentes bloques. Uno de ellos es un bloque que yo he titulado Embautadores. Yo aquí voy a utilizar terminología y en el libro también palabras como timador, palabras como embaucador, palabras como sinvergüenza. No son insultos. ¿Por qué yo voy a explicar aquí por qué le llamo timador, por qué le llamo sinvergüenza? Simplemente es carente de vergüenza o por qué le llamo embaucador. O sea, sé, que mi objetivo no es insultar a nadie. Mi objetivo es hablar con total claridad. Eso sí. Dentro de este primer bloque de embaucadores, tenemos a Josep Pámez. La palabra embaucador es quien pretende engañar valiéndose de la inexperiencia o candor del engañar. Pámez aparece fundamentalmente en un capítulo del libro que he titulado Otros grandes sinvergüenzas. Capítulo donde critico su potencial criminalidad, mido las palabras, su potencial criminalidad, a través de analizar su página web llamada Dulce Revolución. Pámez asegura, a través de su web, en las casas de cultura, en los locales que le penden determinados ayuntamientos y en otros espacios, curar determinadas y graves enfermedades como el cáncer o la dulce. ¿Es Pámez un médico? ¿Es Pámez un profesional sanitario? ¿Es Pámez un científico preocupado por la humanidad? No. Para mí, Pámez es un potencial timador. La palabra timador, según el diccionario timar, es engañar a alguien con promesas o esperanzas. Y él engaña presentando como impurativas sus falsas terapias. Por eso, yo, Julián Rodríguez, lo llamo timador y lo pongo en el apartado del libro del capítulo de Otros grandes sinvergüenzas. José Ramón Llorente López. José Ramón Llorente López, que aparece en toda la primera parte del libro Homicidio y un enfermo, que es un protagonista principal, afirma ser, tanto en su currículo como en sus charlas, doctor en naturopatía. Lleva desde el año 2013, cuando Mario adquirió la leucemia, José Ramón Llorente López era una persona bastante incauta, un parrillo en este tema y en muchos que sigo siendo. Creía que la naturopatía era una especie de medición natural, estas cosas que muchos y muchas de vosotros sabéis. Hoy en día no, pero en aquel entonces, cuando conocía Llorente, sí. Vamos a ver, básicamente, qué dicen que es la naturopatía. El conjunto de todo lo que existe, la naturaleza, posee una especie de poder que es capaz de curar nuestras enfermedades y equilibrar nuestras energías, ayudado por plantas, determinadas dietas, el ejercicio físico y el descanso. Pues bien, este señor, a partir de esta pseudociencia, vive curar importantes enfermedades, trata, entre muchas comillas, sin ser médico, a pacientes incluso de campo, y propone su pseudoterapia como potenciadora de terapias científicas, como curativa, como sanador. El señor Llorente tuvo una relación con Mario a partir del día 8 de enero de 2013, hasta el día de la muerte de Mario, que yo pildo de adoctrinamiento. Y que estuvo en el libro, porque la califico de adoctrinamiento, a través... Apunta hacia el ordenador. Apunta a través de diferentes capítulos del libro. Capítulo 4. Primeros pasos hacia el adoctrinamiento. Imaginaos a Mario, mi hijo, en el hospital, la literación 633 de Bernal de Villanova. Yo allí, su madre, su madre al segundo día, o el primero, fue a casa del despacho de Llorente, porque lo había conocido a través de la revista Discovery Antisalud, yo le llamo Discovery Antisalud, y ya vino cargada con las píldoras, con el teléfono de Llorente, y antes, claro, que era al final. Capítulo 5. Pseudoterapia, saltes y un. Básicamente, intento ir a la raíz de lo que son, hablo también de determinados medios de desinformación, como Discovery Antisalud, y el sinvergüenza de José Antonio Nojoy, le digo sinvergüenza y potencial criminal, porque con las propuestas que hace la sociedad, está induciendo a que pasen cosas graves. Por eso, Julián Rodríguez, que se está grabando esto, le dice potencial criminal. No porque Julián Rodríguez, tenga ganas de meterse con un señor que no. El capítulo séptimo, adoctrinamiento a un enfermo, a través de cáncer, a través de un teléfono móvil, ¿por qué? Porque José Ramón Dorente y Mario, a partir del capítulo cuarto, Mario estaba un pedido de la quimioterapia y empezó a llamarlo, ¿qué pasa esto? ¿qué pasa lo otro? ¿a qué le aconsejaba? Su madre iba al garito de este a por botín, que su madre se lo traía, el médico descubría determinadas cosas, la retiraba. Bien. Capítulo 3. De hospital al despacho del timador, que lo veremos más adelante, y capítulo 14, que la casa se llenó de José Ramón. Estos capítulos nos pintan en el libro el adoctrinamiento. Aquí tenemos otras personas que también aparece en el capítulo otro recrame sinvergüenzas, porque no tengo más remedio que ponerlo. Porque no es. Correra, por ejemplo, dice entre otras cosas, que el cáncer de mama está asociado al complejo del hijo y al complejo de letra. O sea, hace asociar, sin tener ni puñetel ni a de medicina, las emociones y experiencias de una persona con la curación o la adquisición de enfermedades, en este caso del cáncer. Vamos a ver. Ah. ¿Y en qué se basa? ¿Qué es el complejo de tipo, básicamente? Pues bueno, todos y todos de aquí, supongo que lo sabréis por el público que sois y vamos a avanzar. Y vamos a avanzar. Para mí, un gran problema de todos estos adoctrinadores que han comentado como dijo la mujer de Eduardo, es, pues bueno, que la sociedad, las personas, tenemos la mentalidad que tenemos, ¿no? El pensamiento crítico, caráctemos bastante de él. Que también lo analizo en el libro, también analizo el pensamiento crítico, y las creencias, unido al caso de Mari y otros casos, siempre intentando que sea todo transversal. Pues ya sabéis, la actitud de examinar frente a las creencias, que es la actitud de creerme lo que me diga, o por quien me lo diga, etcétera, etcétera. Hay algunas partes que voy a pasar más rápido, más que nada, por el tipo de público que sois, ¿correcto? Vale. En mi correla, lo que sí quería sacar, una cosa que hay en el libro que habla sobre él, de lo que dice, por ejemplo, asegúre, lo primero que dice hacer una persona con cáncer es aislarla. Es que lo dice así. Es un fragmento del libro. Cuando una persona tiene cáncer, asegúre aquí por vera, partiendo de la base de que hay unos graves conflictos emocionales, siga terminando, hay un montón de anclajes inconscientes que llamamos engramas, que los podría haber llamado curasanes, que son una serie de conflictos neuronales que mantienen unos programas donde la familia, obviamente, tiene que ver para bien o para mal. Entonces, cuando la persona tiene cáncer, hay que aislar a la persona el poco anclaje o raíz o disparador neurológico que pueda acercarlo. Hay que entrarla también de la familia. El cariño, el afecto, la compañía, no ayudan a las personas enfermas, sino todo lo contrario, porque les producen dependencias y las dependencias entorpecen en la sanación. Pero, ¿cuáles son los verdaderos objetivos de Enrique Orbega? ¿Me podéis ayudar? Sí. Porque es que, ah, no, ya hay que hacer. Que como el hermano no va, ya lo he dicho. Los verdaderos objetivos de Enrique Orbega es que este, sin vergüenza, gana millones de euros impartiendo cursos presenciales online por todo el mundo. Cobra 2.900 euros si son anuales y 1.100 euros si es un módulo de una semana. Verde, mierda, bien pagado. Es un profesional deletano, un timador profesional más. Y ahora vamos a pasar a otro que aunque, aparentemente, este es más inofensivo porque vale gracioso, vale guay, este tipo de cosas, pues también, evidentemente, aparece en el capítulo de los grandes sinvergüenzas. ¿Y por qué? Porque el señor Julián le parece oportuno es un capítulo. No. ¿Por qué? Porque Chumay Alvaro se camufla de naturópata de nada, disfrazada de ciencia, que ahí está el peligro. Disfrazada de ciencia, su nada, porque él vende su moto como verdad absoluta y las personas no tenemos por qué saber de todo. Para eso están las autoridades sanitarias y el gobierno y los diferentes gobiernos que después hablaremos de este tema que también lo tocamos. ¿Por qué digo que este tipo es un sinvergüenzas? Bueno, porque Televisión Española lo encumbró con aquel programa de la Bótica de la Abuela que, bueno, que hay un despegado en televisión que el hijo que, a ver textualmente, sí, que aconsejaba sobre remedios tradicionales para todo tipo de aferencias y violencias como alternativa a los productos farmacéuticos. Oiga, usted tenía que estar expulsado quien dijo o quien diga de Televisión Española. Pero, ¿cómo como alternativa? Es que la gente esto se lo traga. Ah, porque mira, como alternativa no sé qué es que ha dicho este que no sé cuánto. ¿Por qué digo que es un sinvergüenza? Porque en la actualidad que está en Mindalia Televisión difundí una cantidad de basura que gracias a Eduardo la conocí Mindalia y pude entrenar en ella y aquellos para vomitar pero sin parar. este señor dice que las enfermedades no existen que ante el cáncer no hay que hacer nada. Tu consciente permita o tu inconsciente que lo integre. O sea, que guay, ¿no? O sea, utiliza su popularidad, se aprovecha de la inmunidad que da las personas porque no hay pensamiento crítico. Bien, y para finalizar con este bloque de peligrosos defensores de falsas terapias con los que analizo y critico en el libro en el libro Comisión de un enfermo uno doblemente peligroso por ser médico. El doctor Rafael Torres, miembro de la Junta Directiva del Colegio Ciudad de Médicos de Valdez. Torres, como médico que es, sí que está obligado a cumplir el código de odontología que marca muy claramente la posición que tienen deben tener los métodos con referencia a las falsas terapias. Vamos a ver previamente algunos de estos artículos del código. Previamente. El médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una atención médica de calidad humana y científica. No es autoccientífico, que es lo que hace todas. Es un ejemplo que pongo, no le tengo manía. La promoción de actividades preventivas son el diantológicamente correcta cuando tiene un valor científicamente probado, como debe ser. No son éticas las prácticas inspiradas en el sacroamericanismo, las carentes de bases científicas prometen a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, lo que hacen los hiperguerdas. O sea, lo contrario hacen los hiperguerdas. La publicidad médica hace la objetiva prudente y veraz de modo que no levante falsas expectativas o propague conceptos incultados. porque vamos a ver, el doctor Rafael Torres durante muchos años trabajó como médico en un ambulatorio. Ahora, jubilado, regenta su propio centro médico que se llama TAO, un nombre muy científico, centro donde difunde, pues yo no sé, no aplicará terapias, pero verdaderas barbaridades que contrapienden el código dentológico y que tiene la cara dura de ofertar como tratamientos. Utiliza la palabra, si entráis en su página web, veréis que utiliza la palabra creta tratamientos para decir que cura con pseudovidicina nerviosa, con pseudoterapia ortopolecular, con homeopatía, o como pseudoterapia o la acupuntura. El doctor Rafael Torres y otros colegas durante 8 años han estado sacando pasta por un máster que ha estado a través de la universidad que el de Luis Sán dice que no colabora. Bueno, no sé cómo se llaman ese tipo de máster que no lo corresponde a ella, pero aparece el escudo de la Universidad de Valencia durante 8 años gracias a que la subvención para proteger al enfermo de terapias autentínicas y otros colectivos vimos la paliza, no vio la novena edición. Pero este máster iba dirigido a profesionales, a médicos, pero fue natural, porque la gente tiene nada que aprender y siguen, quieren seguir formándose. Pero claro, como esa gente no sabrá que este señor es lo que es, yo cuando fundé junto con dos personas más la asociación en el año 2015, a los dos meses llamé muy contento al Colegio de Médicos de Valencia para desde una cita con la junta directiva y presentarles la asociación para proteger al enfermo de terapias autentínicas porque consideraba que iba a ser una alegría para ellos, ni de coño. Me encontré que querían que cambiáramos el nombre de la asociación. Hombre, para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas, será para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas. Claro, yo nos estoy esperando que dentro de los médicos también hay colegio técnico. Quería que la asociación le salvara el culo a ellos, pero a los terapeutas tipo inolente, tipo paníes que no son médicos, hay que cambiar el nombre de la asociación. Este tipo de cosas. En una parte, en una parte, el, el, sí, es un señor, aunque sea un, un segundo, que cinco, es un señor. Me dice, mira, Julián, yo, si para curar un hombre tengo que hablar con un chamán, hablo. Hostia, no lo podía leer. Yo estaba en el despacho del, 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 del gerente, o el que es, o el no, del secretario del policía de médicos de Valencia con, con, con Torres o un otro doctor más, con el abogado, y me estaban diciendo este, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que es un chamán. Según la RAE, un chamán es una persona a la que se supone dotada de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, adivinar y invocar a los espíritus. Pero eso son las medicinas. Lo que Rafael Corral me dijo, que me lo dijo muy en serio, lo que piensa el determinado a los médicos, y no es una crítica a la medicina, ni a los médicos en general, es a la parte esa de médicos que hay que tienen que tomar un claro posicionamiento en este problema, es una medicina. Y es un tema que se trata en bastante profundidad en el libro Objetivo de un enfermo. ¿Qué es lo que necesita una persona enferma? La curación de su violencia o la mejora de su salud. Punto. Todo lo que se ofrece con tales finalidades que ha sido unas probabilidades científicamente demostradas incurre en publicidad engañosa. Es por todo esto que las pseudo-terapias son engaños a evitar y a denunciar. Explicaros a vosotros un público escéptico que son las falsas terapias y me parece que no lo voy a hacer. ¿Correcto? Sí que voy a pasar a un ejemplo que aunque también lo conoceréis, pues bueno, si lo grabamos, como estamos grabando el vídeo puede ser más ilustrativo. Simplemente, esto es un software. ¿Vale? Por esto que dicen muchos es que lo natural es que lo natural es que... Sí, sí, sí. Si no decimos que no se saquen cosas de ahí. No tenemos una mentalidad de decir que no se sacan los... ¿Cómo se llama? Los... Principios activos. Los tipos de las falsas. ¿Vale? Pues vale. Observa. Vamos a ver qué es la diferencia entre lo que consideramos ciencia y pseudo-ciencia. Observamos que pues nos dicen un grupo de personas que con la infusión de corte de desaude el escama lo recabeca. El amino funciona pero a nosotros no nos basta. Con el amino funciona. Vamos a comprobarlo. Muy bien. Cojamos un grupo de personas que le damos infusión de corte de desaude y otro grupo de personas que le damos una infusión neutra y evaluamos. Interesante. Para determinar si es positivo o no, el ensayo crítico todo el día. Que tanto la persona que recibe como la persona que da no sepa si recibe infusión de corte de desaude o si recibe una infusión neutra. ¿Pero por qué? Porque el objetivo que realmente busca la ciencia a diferencia de la pseudo-ciencia es que ese producto realmente funcione para una hepatitis, para un sida, para un cáncer, para una tuberculosis, para una neumonía o para un constipado. ¿Algún por qué? La diferencia es que a través de una hipótesis hemos elaborado una tesis mientras que las falsas terapias elaboran hipótesis pero no las hacen pasar por un proceso de experimentación o sus procesos de experimentación son únicos. Y esas falsas esperanzas falsas terapias que nos venden como efectivas bajo la etiqueta de terapias alternativas complementarias esto se lo han inventado más de mucho complementarias es un término el lenguaje es un arma y esta arma la están utilizando como ya estamos haciendo los Beren unos y otros que no son alternativas bueno pero esto es complementario oiga por la idiomaquía no me complementan ni yo cura ni me complementan vale pero ellos buscan etiquezas para que su negocio siga funcionando porque su objetivo es eso son ofertadas en medios de centros en toda España una vez con Fernando Frías hicimos un cálculo aproximado que bueno más o menos porque el Ministerio de Sanidad a través de qué era a través de las páginas amarillas que recuerdo que el Ministerio de Sanidad no tenga hecho un estudio de cuántos centros no sanitarios salen de España calculamos unos 20 yo he venido por aquí he venido con autobús he venido andando y he visto terapia flores no sé qué no sé cuánto todos lo sabemos centros que ponen terapias naturales terapias alternativas centro bienestar más o menos unos 20 aunque asistimos libremente a través de internet y esto tiene un último responsable que se analiza en el libro homicidio de un enfermo responsable por inacción la administración hay suficientes leyes está la ley de centros sanitarios que dice muy claramente que para que un señor una señora tenga abierta un consultorio una clínica donde diga que hace terapias curativas tiene que haber de momento un médico a la cabeza no van los inspectores de sanidad no se hacen cumplir las leyes él se nosotros mi mujer y yo cuando salimos del hospital cuando mi hijo tuvo la leucemia hubo una primera revisión de la leucemia y salimos del hospital si esa ley se hiciera cumplir de centros sanitarios no hubiéramos podido ir a casa del señor José Ramón Llorente porque ese señor no puede estar diciendo centro José Ramón Llorente medicina naturista y medicina autonomelectual porque no es médico pero no hacen cumplir las leyes tenemos un grave problema con la inacción de vez en cuando los políticos saben que ojalá ahora con que van a denunciar a la Fiscalía pues vamos a que esperamos bueno hasta ahora hemos hablado diferentes protagonistas del libro homicidio de un enfermo bien timadores bien consentidores del timo por su elección vamos a hablar del protagonista principal la víctima pues presento a mi hijo Mario Rodríguez Mario empezó siendo un enfermo de cáncer y acabó siendo una víctima de falsas terapias a falta determinar otras cosas pero que fue víctima de las falsas terapias fue imprimida porque se dejó un tratamiento porque creyó en una falsa terapia esta foto se la hice yo en la habitación 633 del hospital Arnaud de Villanova y alrededor de esa habitación hay diferentes capítulos capítulos día 7 de enero del 2013 la noticia como aquí tiene cáncer pues bueno Mario tiene cáncer su madre fue una loca por la habitación y esto no os lo cuento como un fluido ¿vale? os lo cuento lo más realista posible sin dramatizar tampoco para que veamos mejor a mí su madre por la habitación quinioterapia no quinioterapia no como una loca su madre que yo yo la quise la muerte su madre tampoco se el cáncer suyo quiso curar con esas vainadas yo no capítulo 3 está muy bien ese capítulo el camarote de las jóvenes hormonas los amigos de María de la habitación se dicen venga tío que vas a poder con el cáncer venga y que sí que va a la fisioterapia claro poño eso era capítulo 6 la asociación valenciana para la lucha contra la leucemia yo como no sabía ¿a dónde me arriba? pues a la asociación valenciana para la lucha contra la leucemia a preguntar oiga mire que ya ha pasado esto maravillosos me ayudaron la hostia si les hubiéramos hecho caso pero como el único que dice caso fui yo mi ex-mujer y al ser mario de padres separados mi hijo se decantó más por tema sin embargo yo fui a sucesor pero temas fue al despacho de José Ramón del Perú y a la fotografía a través de la revista de discórdia de Antisalud por eso calificado esa revista de la señora José Antonio Campoy de potencial criminalidad porque analizando si esa revista me dijera lo que dije de unas mentes como tenemos actualmente no podríamos hacer determinadas cosas capítulo 9 aparecen graves infecciones se ponen quimioterapia estamos hablando de la primera fase entra de todo también neumonía capítulo 11 como salimos aidosos gracias a la ciencia de una gravísima infección pulmonar si salimos aidosos pero enseguida hicimos nacer un nuevo capítulo capítulo 13 del hospital al despacho del timador aclaro que timador según el dicionario es aquella persona que engaña con promesas o esperanzas timador no estoy insultando y tengo pruebas de sobra para demostrar que José Ramón y López engaña con promesas y esperanzas llegamos a ese portado de una medida importante de Valencia a la comestad del baruchino y vemos ahí una placa que puede José Ramón Llorente medicina naturista y medicina ortomolecular esto el juez no es algo normal el juez por aquí ha habido una sentencia que hemos recubido ya estamos preparando una demanda civil esto el juez esto pescadería pepe subimos ahí estamos dos horas con una aparente mal batido bajamos nos dirigimos a casa y hacemos nacer otro cariño la casa se llenó de José Ramón una estricta dieta saladora que mi mujer colocó en el corcho esto es lo que hay que comer lo que no a tal hora en tal momento tú también Julián todos porque la familia vale estas píldoras que son vitaminas sagrado Mario tomaba aquello vamos lo había dicho Dios había bajado y le había dicho lo que tenía que hacer al hijo en regno de cámar vale Mario parece que mejora recordemos que venimos una revisión partida de la leucemia gracias a la que me da miedo vale Mario mejora y dice definitivamente no al tratamiento del hospital y poco a poco va apareciendo otro capítulo del libro que se titula toc toc está Mario si quien es soy yo la leucemia otra gente rebota la leucemia muchísimas cosas que aquí no se pueden explicar porque son muy complejas y largas el caso es que si ingresa pero tarde otra vez vuelve a ingresar en el hospital y con la muerte de Mario acaba la primera parte del libro y empieza la segunda parte del libro y el primer capítulo es Mario sin vida la vida sin mayo empieza a investigar voy al colegio de médicos de Valencia porque yo quería que era médico y en el colegio de médicos de Valencia me entero que no es médico porque no está colegiado correcto voy a investigar por internet invito a ver sus niños que hablan de tratamiento del cáncer en el día de hoy que tenía las cosas me hierve la sangre me entran ganas de cosas que no voy a decir públicamente comienzo antes no aumentaba Juan a bilumbrar la diferencia entre clientes y seguro-ciencia no tenía mejor idea en aquella época de este tema a ver la gran cantidad de climadores que hay a ver la gran cantidad de inacción que hay por parte de la administración empiezo una lucha judicial monto la asociación para proteger a nivel de terapias científicas y con un grandísimo sacrificio que no os podéis imaginar escribo este libro porque no ha dejado de recorrerse de las tribas mientras lo hacía aunque por otra parte encontraba satisfacción por difundir un mensaje y voy a acabar con la dedicatoria la presentación me refiero de este libro que digas a las personas enfermas especialmente con enfermedades graves con el deseo de que nunca abandonen un tratamiento científico por una de las mal llamadas terapias alternativas podemos ir a Madrid en coche en avión o en tren incluso si tenemos paciente y salud andando que no jamás en barro las alternativas hay que demostrarlas y tienen que ser una opción coherente para el restablecimiento de una persona enferma y muchas gracias la abierta o cualquier pregunta que queréis hacer sin ningún tipo de protapisa podéis preguntar abiertamente porque no queréis yo tengo una pregunta ¿cómo justifica la fe? o sea básicamente ¿cómo no condena a este señor? porque me puede engañar vamos a ver yo ante tu pregunta lo primero que tengo de ti es que para poder contestar eso que hace dos meses como me hubiera dicho hay que leerse la sentencia ¿vale? y te explico el porqué te explico porque yo hace dos meses estoy leyendo la sentencia pero leyéndola en profundidad porque la pregunta que tú te has hecho me la hice yo y yo hasta ahora por ejemplo en el libro está la primera resolución de la Audiencia Provincial de Valencia porque el libro de instrucción quiso hacer el caso inmediatamente pero ahora recubrimos y en el libro aparece la primera resolución de la Audiencia Provincial de Valencia pero si yo hubiera leído la segunda resolución que también nos tiró para adelante la primera y después recubrimos y hizo la segunda que claro que el segundo hubo un juicio huido puesto en lugar de la primera a la segunda resolución en el libro porque es más cañera por respecto a Llorente que ahora está suelto ¿qué decir? pero ¿por qué no la abuso? ¿por qué he leído un poco de esto? porque me hierva la sangre entre los abogados y los amiguites me decía un importante ¿correcto? pero ahora que estoy leyendo la sentencia se me está revolviendo las tripas más todavía y por qué estoy leyendo la sentencia para hacer la tercera parte del libro este libro tiene dos partes ¿correcto? cuando este libro salió de la luz la sentencia se había dado hace poco ni siquiera me había surgido la idea de hacer la tercera parte que cuando esté se sacará para los que compréis el libro la tercera parte con la sentencia que será un enfermo con la sentencia y se volvería a editar un libro con la tercera parte te pones a leer la sentencia y te das cuenta de muchas cosas para empezar el señor juez te lo aseguro porque lo ha leído no sabe la diferencia que hay entre terapia y pseudo-terapia pero así de claro aunque él dice que es verdad y yo le diría a ratón y yo le diría a ratón que no es un juicio contra las falsas terapias porque por otra parte él quiere hacerle creer que el señor Julián Rodríguez constantemente ha intentado levantar el cual varela para empastrar más al señor el doente metiendo mierda con el tema de las falsas terapias no es verdad pero él el juez dice eso el recuerdo que se ha que se ha volcado que diario pero eso no es verdad no ha sido mi intención ¿correcto? no ha sido mi intención digamos preparar el juicio removiendo la mierda no entonces ante tu pregunta la sentencia esta no sé cómo calificarla que por esto me ha decisión de crear la tercera parte del libro imagínate como sea si me traen descalificaciones pero tengo el derecho de decir que no soy de acuerdo y lo voy a fundamentar me van a ayudar para esa tercera parte del libro un abogado que van a ser personajes que aún no hemos determinado si se hablará en su nombre y eso no no es lo más importante lo importante es que sea abogada una científica que es Elena Campos no tengo ningún problema en decirlo ¿por qué? no creo que otro tipo de persona una médica también de la subvención para el presidente ¿por qué? porque nosotros vamos a contraargumentar tenemos derecho a contraargumentar por eso no te puedes responder más a tu pregunta que yo también me la hago en su momento aún necesitamos que llevara tiempo para ir esa tercera parte que si no fuera por el pensamiento crítico hasta podría que se ha caído una serie como de Illuminati para arriba ¿sabes? protegiendo a ser liberado una de mis argumentaciones es que un juez no por ser juez no es hijo o hija de esta sociedad y esta sociedad está doctrinada no es una sociedad de libre pensadores tú me demuestras a mí o yo a ti que tengo razón de una cosa pues qué bien ¿no? seguimos avanzando pero la solidaridad no la solidaridad tiene mucha gente ¿la esposa de Galicia? ¿el qué? ¿la esposa de Galicia? ah no he creado ese tema ¿la esposa de Galicia? ¿la esposa de Galicia? es evidente ¿eh? ah sí es una esposa además de escuelas es adivina la esposa de Galicia ¿qué? yo no lo has experimentado yo no lo has experimentado yo no lo he quedado con las iguales como a medio por eso que no lo has le hago las cartas a su plaza El médico médico, Rafael Torres, Rafael Torres, el colegio de médicos de Valencia, que yo lo conocí personalmente. A mí esta señora ha dicho unas cuantas veces que me quedan un gran, no sé qué, porque le he llamado chamán o no, porque le he dicho, lo que he dicho aquí es que vamos a ver. Yo tengo poco que perder, no tengo nada que perder, ni valentía. Yo jamás he sido una persona valiente, nunca. Pero hoy en día no tengo nada que perder. Realmente, si por ejemplo, en algún caso que a mí me demanda, pues sí, yo ahí tengo una serie de personas, abogados que intento que me ayuden y que me cuiden. Me puedo cubrir. Pero yo me voy a callarme porque yo no estoy insultando a nadie. Yo estoy dando evidencias a lo que digo. Y esto hay que moverlo. ¿Cómo? Por si hay que moverlo. Por eso me importa. Me voy a preguntar una cosa que le digo sobre, que me has mencionado, que me ha sorprendido mucho. Te digo que estabas viendo física. ¿Cómo tener una formación científica? Es que esa pregunta me encanta que me la hagas. ¿Por qué sí? ¿Cómo un fontanero no sabe de panadería? ¿Cómo es posible que un fontanero no sepa de panadería? Yo es que no lo entiendo. ¿Por qué un muchacho está haciendo física? ¿Por qué? Por una serie de circunstancias, para tratar de usar la física y para un camino. Pero si por otro lado, camino, hay una madre. O sea, quiero decirle que tenemos que ir a la lechis, en general. Lo que hace contra el lugar es que un juez, que en teoría no tendría por qué ser amante de las mágias. ¿Cómo es que un juez? Porque aparte de sus estudios de juez, ha tenido una madre que no sé qué. Un padre no sé cuándo. Es una tradición que llaman cultura, que le llaman cultura. Y la cultura es un saco que cabe todo. Y encima se le encumbra, en general, sin analizarla. Se le encumbra la cultura. Es que es sólo lo terrible. Si mi hijo era una persona... Mira, mi hijo, por ejemplo, parece un poco como era Mario. Su madre y yo, que aunque estábamos separados, el último año, conmigo junto, siempre tenemos una relación con Luda, ¿vale? Yo, con muchísimos defectos, con muchísimos defectos, pero así todavía una relación, porque a mí hay ningún rollo. A lo mejor estábamos su madre y yo discutía muy. ¿Por qué? Porque su madre presuponía cosas. Y a mí eso siempre me ha jodido. De un tema que sea. Cuando una persona... Y yo le dije a Eche, Pepa, pero ¿cómo dice eso? Si tú no sabes. Y Mario salía alincuente diciendo, pero mamá, ¿no te das cuenta que el papá te está diciendo que tú no puedes decir eso? Porque tú no lo conoces. O sea, que él tenía una mentalidad... Es que en Chile habrás que decirlo. Pero es que dicen que tienes cáncer. Y es que tu madre, con la que te has criado, porque eres hijo de padres separados, que es que toda la vida amiga de las falsas terapias, tiene una cultura científica de cojones. Y el mayor peligro que tiene es que es una ignorante y no reconoce que es una ignorante, que es un gran peligro. No es una ignorante que diga, sí, soy ignorante. Sí, sí, soy ignorante. No, no reconoce. Cree que sabe. Si su madre va a buscar a una persona o una línea, la quimioterapia lo va a hacer muy mal. Vamos, aquello que es la marinera. Tienes miedo. Una especie de circunstancias, y por muy estudiante de fíjiga que seas, a no ser que pertenezcas a todo un bloque familiar, relacional, muy sólido, muy sólido, puede pasar. Julián, yo te quería comentar una cosa. Porque yo soy una mujer de grado y soy médico, y no estoy en este grupo, pero me quería escucharlo, ¿no? Entonces, a tu pregunta yo te lo voy a contestar de una manera como se lo veo. Yo trabajo en cuidados intensivos y en pacientes y en sus familias y en situaciones dramáticas. La enfermedad nos iguala a todos en la disfunción y en la incertidumbre y en la incredulidad. Tú cuando dices, sabes, un hijo de 20 años se graba una hostia con el coche y se va a morir con un bloque familiar, no lo vas a decir así. Lo digo hablando frente a nosotros. La gente no lo puede creer. En ese momento es vulnerable y susceptible a caer en manos de cualquiera. Yo no me enfado con tu hijo Julián, yo me enfado con los desaprensivos que se aprovechan de gente como tu hijo. Y tanto como he estado con tu exmujer, que también es su madre y que estaba... Llego ha pasado momentos, yo lo he entendido siempre a Pepa, Pepa es una víctima. Y la mujer es una víctima. Por eso le hablaba de la administración. Porque los señores y señores de la administración, que sí que nos cobran los impuestos, sí que sirven para decirnos cómo debemos hasta si lo analizamos, de movernos, de vestirnos, de comportarnos, nos marcan caminos muy concretos, dicen que nos cuidan, sin embargo no han bien cumplido las leyes. Ya, pero digo, nadie lo quiere escuchar, tú no quieres escuchar que nadie te diga Julián, tienes cáncer, tienes que hacer una sentencia. No quieres escuchar ese mensajero, quieres escuchar el otro. La mágica, la mágica. Y lo otro que ya me parece un comportamiento de secta es que echan la culpa a los familiares y te empiecen a separar a la gente de la familia. Esto lo hacen las sectas. No lo hacen, es una ciencia. Esto lo hacen las sectas. Me parece gravísimo separar a una persona que además está enferma de sus seres queridos. Esto, vamos, es que yo no tenía el concepto de que llegaban a esta situación. Al contrario, pensaba que, no sé, que igual el soporte familiar lo daban como algo positivo. Colbera usa las reglas de la secta una por una. Es decir, tú eres tonto e ignorante. Segunda, pero yo con mi ayuda vas a dejar de ser ignorante. Y segundo, aléjate de tu... No hay nada, es que no hay nada. Has mencionado una ley que dice que se tienen que demostrar las cosas. Entonces, está que menos lo está demostrando también por la ley, no, por los años. Vamos a ver. La justicia española. Cuántas leyes hay dentro de la justicia y que no se cumplen. En fin, es que el tema está, el tema está, que las sociedades de siempre, las sociedades han tenido que batallar para que los señores que mandan reaccionen. Pues, ¿qué vamos a hacer? Por eso, por eso, vamos a ver. Por eso, yo, mi propuesta, vamos a ver. Yo, la verdad, que no acabo de creer en los políticos. Yo os hablo honestamente. Creo en las denuncias y los juzgados. Les voy a explicar. Si dependemos constantemente de qué político les dan y qué leyes hagan, o cómo quieran mover las cosas, o hacia qué objetivos quieran moverlas. Por ejemplo, ahora parece ser que esta gente del PSOE con estos temas está sensible. A mí me dan los micropropropios del PSOE, del PP, del Ciudadano, lo que sea. ¿Vale? Yo, quien lo proponga, me parece bien. Al final, yo funciono así. ¿Correcto? ¿Vale? Pero cuando vengan los otros quiere decir que ya van a poder escuchar. O sea, yo, el mensaje que lanzo a la sociedad es que la víctima de pseudoterapias, que aparte dentro de la página web, o a mi tío donde enfermo, estamos intentando crear una asociación de víctimas de pseudoterapias, es que la víctima de pseudoterapias denuncie en la juzgada. No en el bar, no aquí, que está muy bien aquí, que está muy bien en los medios de comunicación, que denunciemos en los juzgados. ¿Por qué? Porque es que al final es uno de los caminos más potentes que tenemos. Porque, pero solamente desde el bar, la última noticia, me parece ser que ojalá sea verdad que el PSOE, que el PSOE, la Ministra de Sanidad, ha denunciado a Páñez ante la Fiscalía. Pero ya he visto otra noticia que dice lo que... No, al contrario, perdón. Que dice que pretende denunciar. Dice, coño, vamos a ver. Una que va a plantear que ha presentado la luz a la Fiscalía. O sea, que ojalá sea que la ha presentado. ¿Vale? Pero la Fiscalía, esto lo no hace hace mucho tiempo. Yo estoy hasta la medida del día de la Fiscalía de Valencia, a presentar denuncias de estas características. Y me responden, si somos más presentando denuncias de las víctimas, tenemos que ojalá. Y, ¿a qué consejo yo víctima de psicoterapia? No hay necesidad que no se muera de un familiar. Una persona que un homeopata le ha hecho una oferta y en fincillo ha creído en ella, porque el ignorante, para mí es víctima. Ya. Esa persona, si ya ha sido por ciento del engaño, ya puede unirse a la lucha como víctima. Porque puede decir, denunciar a esa persona y decir, yo soy engañado por este tipo. Y, o sea... No, 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 es que... O sea, que el problema es muy complejo, pero... Sí, pero la gente se avergüenza cuando te timan, la gente se avergüenza de denunciar, como cualquier otro tipo de persona que no sea de las víctimas. Pero, entonces... Eh... Sí. Si no se aprenda. Pues yo que sí. Bueno, no sé, no, 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 no. Yo creo que puedo encontrar a nadie que diga, me han timado cuando me lo he llevado. No, no. O sea, funcionará... O sí, a menos un tema, porque quizá tenía autitis y se la ha pasado a alguien. Vale. Yo conozco a una persona... No hay este tipo de encuentros bien, ¿no? No, 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 no luchas contra esta... Vamos a ver. Y antes lo comentaba... Lo comentaba con Juan. Para mí una persona que está... Que es creyente de la filosofía, se da muchas circunstancias para que haya llegado ahí. Su estructura mental está pendiente de ella, con estos temas. Hacerle razonar no tiene como culpable. Puede ser que a un día hay gente que le quede esa pequeña capacidad de crítica, de nada, y si no, ahí vale. Pero generalmente la gente, no sé, yo más soy un bicho raro, porque también lo soy. Pero yo por la caída veo un espíritu crítico, normalmente un espíritu estético. Perdón, palabra crítico. Vale. Vale. No veo, no veo, no veo, no veo en un tema. Entonces, lo veo. Porque la gente nos han hecho cómodos, creer, la magia, las chorradas, que son una cosa fácil y cómoda y punto. Entonces lo veo difícil. Pues eso me lo veo difícil. Yo la caña de la ver más fácil. Además, son muy listos. Entonces, no dicen que curan enfermedades en realidad. No hay ninguno que diga, te curo la hematopatía y la apendicitis. ¿Vale? Porque te vas a morir hoy y no te voy a poder sacar de miedo. Curo enfermedades crónicas incurables. Yo no sé. Entonces, te quedas. Autismo, la esperosis múltiple, eso es lo que curo. Te puedes sacar dinero durante el tiempo. No sé si hay que reír. Yo tengo una... Yendo un poco más allá, el hecho de que haya este movimiento de ciencia en el Parlamento, es decir, que el Parlamento, de alguna manera, haya acogido a unos casos de 25 científicos que, a su vez, se encargarán de escoger a otros científicos para cada tema, que sean expertos de cada tema, para que los políticos, de alguna manera, tengan toda la información científica cuando toman alguna decisión que es pertinente. No sé. Los científicos, cuando no van a pasar coches, pues un estudio científico antes, a veces no van a pasar coches o no. Entonces, en ese sentido, me he dado un poco de esperanza. Sí, sí. Porque esta iniciativa empezó antes del cambio de gobierno. El Parlamento es el mismo, pero la iniciativa empezó antes del cambio de gobierno. ¿Y fue ciudadana, creo? No, 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 no. El Presidente es el mismo. Bueno, es el mismo. Y fueron científicos los que lo pusieron. Sí. Pero, Omar, tiene un pequeño problema. Y es que, sí, como un periodo, No se había dado este cambio casi de perspectiva, entre esas comisiones científicas no hay ninguna que trate de la ciencia y la salud, de las audiencias, ninguna. Bueno, a todas las que empezáis, es muy muy interesante, esperemos que para la próxima... La idea tiene amigos que se llaman... Pero bueno, como la primera medida de la Consejería de la Sanidad de la Sanidad, legaliza el hecho, ¿verdad?, por gente, además, ¿eh?, es decir, que es la necesidad que tiene la... Sí, 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 sí. porque no tenían votos que se iban a tener votos. Y una vermin de escena de ley cuesta mucho. Cuesta mucho porque, de verdad parece ser que vivimos en el mundo de la jaupa. O sea que mientras no te pase nada, pues para el frito, no te va para la vida. Además si te pasa algo, pues para ti te muestras. Las normas de... Se trata como inútil, como inecto... Y el juez me preguntó a mí en el juicio, estaba ahí...